Vamos a enfocarnos desde otro lado. El ingeniero Pedro Amador López, español, él dice europeo, pero es español de Madrid, él ha trabajado para empresas muy importantes y hoy nos va a dar su visión, su charla, su amable comentario sobre lo mejor está por su lado. Bueno, primero dar un fuerte abrazo a Enrique, un fuerte aplauso porque ha estado superando. Gracias, Enrique. Y la verdad que en un aspecto estoy un poco disgustado con Enrique porque ha empezado la historia por el final, ¿de acuerdo? Porque ha empezado diciendo, pues sí, que tengo un precioso hijo uruguayo, ¿qué hace un europeo en Uruguay? Porque ya sabéis que Uruguay es el mejor país, según la revista Economy, con lo cual yo vi esa información y dije, ¿dónde tener mi hijo en Uruguay? Si ahora quisiera contarme tres cosas, primero que daros una idea de que habitualmente no es bueno hablar de uno mismo, porque eso puede parecer un poco egocentrista, pero creo, y es importante, que después de muchos años de dar conferencias, me parece importante hablar de lo que se sabe y que es mejor que contaros algunas ideas para que después ayudéis a vuestros pensamientos. Pero voy a empezar con una cosa importante que hacemos los latinos, que voy a indicaros que lo que os voy a enseñar es que está basado en una historia real, estos son hechos reales, las fotos, que vais a ver, son reales, están secuenciales, o sea, son mis fotos, ¿vale? Y voy a empezar con un disclaimer, ¿de acuerdo? Esto que nos encanta los latinos de, no, no, la culpa no es mía, la culpa es del otro, bien, pues lo primero que yo quiero informaros es que si algo de aquí, de mi carro ahora, no os gusta, si por casual no os gusta, la culpa no es mía, la culpa es de esta señora que está ahí, que es mi madre, con lo cual, cuando lleguéis a casa, nos hablamos, este gallego me ha comentado nada, pensar en mi madre, que es la que tiene la culpa de todo. Creo que es el primer punto importante para que sepamos que no es mi culpa, es mi madre. Dicho esto, vamos a empezar en el año 1975, es cuando yo vine al mundo, ya podéis sacar la calculadora de mi edad, aparentó mucho menos, no sé, una cosa. Y en esta época, os voy a poner siempre alguna referencia para que pongamos la idea, la cabeza en concepto, fue cuando se fundó Microsoft y cuando salió Margaret Thatcher, ya fue hace tiempo, ¿verdad? Bueno, pues en este año vine yo y si os dais cuenta, bueno, mi hijo es un clon, o sea, me he encargado un clon este. Si os dais cuenta, la pregunta es, ¿os acordáis cuando éramos pequeños? ¿Qué soñabais? A ver si dejamos de pensarlo. ¿Os acordáis que soñabais cuando éramos chiquirines? ¿De chiquirines qué soñabais? Tenerlo solo por un momento en la cabeza. Yo quería ser astronauta, recuerdo. Después, no tenía acuerdo con ser astronauta. Mi madre decía que fuera torero, porque podía ser muy latido de banda, torero. Cada día me llamaba la atención. Pero, con esto en la cabeza, bueno, pues avanzamos un poquito. Vamos al año 83, donde empiezo en la escuela, en el colegio, como queréis llamarlo. Bueno, hice caras que fue el primer vuelo de la NASA, de Alexander y también el primer CD. ¿Os acordáis de los CDs? El primer CD del año 83. Es curioso. Llegamos aquí y vos presento, ese es mi padre, que fue mi primer mentor. Mi padre, que mi padre es cáncer y le quiero mucho, era muy malo, cabrón, era un poco malo, porque jugaba conmigo al ajedrez. Jugaba conmigo al ajedrez y me destrozaba. Me destrozaba. Yo veía chiquirines y me destrozaba. Entonces, de verdad, la idea es que Julián porque tenía una técnica interesante, que es que cada ciertas partidas se dejaba ganar. Se dejaba ganar. Yo no lo veía, pero se dejaba ganar. Cuando ganaba, calculo, hoy más adultos de ingeniero, calculo que el ratio era 9 a 1. Cada 9, cada 10, perdía 1, más o menos. 9 a 1. Cuando ganaba, yo me tenía un momento bien, 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 bien. Entonces, a la siguiente partida, le ganaba. Cuando me ganaba, para que vuelta, me decía, bueno, es que tienes mucha suerte. Yo decía, tienes mucha suerte porque yo soy mejor. Y mi padre siempre me decía, al saber, le llaman suerte. Aquello se me quedó tatuado aquí la cabeza porque la verdad es que la suerte que mucha gente da la suerte, la busca o la entenda. La suerte, cuando yo veo a Elio, la suerte, cuando veo a Elio, son 145 años. Suerte, suerte, como que no. Primera percepción, os voy a ir trayendo algunas percepciones, es la primera percepción que os traigo, que la suerte no sirve para nada si no hay esfuerzo. Está muy bien que tienes suerte, se puede tocar un día el 5 de oro, la lotería, toca, y luego, pero encima, si no tienes esfuerzo, enseguida te lo hagas. El esfuerzo, hay que sumarlo, la suerte es mi medida. ¿Quién no quiere que le tome la lotería, que le avante la mano? ¿Quién quiere que le tome la lotería, que le avante la mano? ¡Eh, qué, profe! La suerte es mi medida, pero luego hay que tener el esfuerzo, las ganas de mantenerla. Vamos a pasar un poquito más, nos vamos a los años 93, en la universidad. Yo, bueno, ¿recordamos Bill Clinton? ¿Se acuerdan de uno más por la becaria que por Bill Clinton? Se le refiere a Michael Jordan, que fue el año 93. A mí me gustaba leer la prensa, porque ahora la ley y esas son todo bombas. Cuando era la época de Bill Clinton, la becaria, el traje, tenía la gracia, chismos rebron. Pero, este era yo en la universidad, yo, y puedo hablar en el pasado, yo era un crack. Era un supermercado, me encantaba lo que hacía, ingeniería de sistemas, me encantaba, hablo en pasado, ¿eh? Es importante. Era un crack. Me encantaba lo que hacía, disfrutaba, y además, ahí en la universidad, sin duda alguna, terminé de formar, torciéndome algunos momentos, pero terminé de formar mis valores y mis sueños. Es importante, nuestros valores, es nuestra materia prima, y tenemos que tener, utilizarlos, entregarnos los sueños. ¿De acuerdo? Pues aquí en la universidad, detiene de formarlo, y la siguiente reflexión que os quiero dejar, es que, tener valores de un sueño, es fundamental. Cuando uno se desconecta de sus sueños, y tus valores, te pierdes por tu vida. Cuando tenemos un día malo, a ver si no van a hacer un café, y pensar, ¿cuáles son realmente mis sueños? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis valores? Y tenemos que reconectarnos con esa vida, porque si o no, ¡ay, qué mal estoy! ¿Qué te pasa? No sé, pero estoy mal. Desconéctate con tus sueños, tus valores, y eso te río mucho. Pues hay una potencia, y vamos a empezar, que ya en el año 97, bien jovencito, empecé a trabajar. ¿Pero hacer mi primer trabajo? ¡Guay, ya va! ¿Puedo hacer mi primer trabajo? ¿Por qué? ¿Eso por ver? Y a las dos de la noche volvía a ver. Era mi pasión trabajar. Vivíamos tanto, que hasta teníamos tiempo para hacer este tipo de fotos estúpidas. ¿Veis compañeros de nota? Hola compañeros, no me notéis. Pero, me gustaba nuestro trabajo, y hay un tema muy interesante. Esto, esto es lo que supuestamente hacíamos. Como veis, fijaros, mi primer celular, en aquel tiempo, que era más un ladrillo que un celular, pero fijaros, este era nuestro super trabajo. Estamos siempre muy ocupados, muy ocupados, hacemos cosas, tenemos clientes, pero la foto lo muestra todo. Pero os voy a decir un pequeño truco. Os voy a presentar a Carmen. Carmen era la secretaria del director. Con lo cual, del supuesto trabajo, al trabajo real, este era nuestro trabajo, un real trabajo. Esa chupar de la tenencia a Carmen. Como decíamos nosotros, hacer la plota, Carmen, te traigo un café, Carmen, todo bien. En fin, una pequeña broma. Y lo que os quiero transmitir, y quiero deciros, es que al final, todo está muy bien, pero, ojo, porque no se puede aparentar toda la vida. Para un rato está bien, puede ser divertido, pero de aparentar, cuanto más enseñemos a hacer, como nosotros mismos, es que, ahí sí que van a pensar, vamos, luego lo veremos más. Vamos avanzando al año 99, y decidí no gastar el estancelador. ¿Por qué hay que aprender inglés? El ingreso hoy en día es algo básico. Básicos, no sabes inglés, pues no te manejas bien, sobre todo en el sistema. Entonces, pues bueno, este año, hasta el año 99, entró el euro, aunque todavía no empezó a funcionar, pero ya entró un vigor en los bancos, y además, sí va a acabar el mundo, no sé si acordáis, yo creo que el año 2000, hicimos un testamento, todo, se llamaba, me fui ahogando a vivir, Países Bajos, y me di cuenta, que esta broma es que piensan distintos, los nórdicos, la cultura nórdica, son muy distintos a los latinos, y eso es bueno, y eso es bueno, porque tienes que saber conocerlos, y además, después estoy trabajando con un equipo, llegado de muchas nacionalidades, y aprendí, la importancia de tratar con otras culturas, reconozco que aquí, felicito el igual, que tiene una ascendencia, 90%, 80%, 90% veo, europea, pero hay mucha apertura a otras culturas, yo no me siento tan feroz, me siento muy bien, y eso es importante, porque saber enterrar otras culturas, es fundamentalmente, un mundo globalizado que tenemos, y por eso, yo ya aprendí en su momento, lo importante es, aprender a pensar como otras personas, que lo que aquí está mal, allí no está mal, pero honestamente, sí, además aprendí a romper muchas creencias, fijaros que foto es en el desierto, ¿cuántos de vosotros, levantar la mano, pensáis que esta foto es en Asia, levantar la mano, ¿cuántos pensáis que es en América, ya sea del sur o del norte, levantar la mano, ¿cuántos pensáis que esta foto es en África? sería normal, sería un desierto, ¿no? Os veo tímidos, ¿cuántos no tenéis mano, levantad el pie, por favor? Tampoco levantáis el pie, o sea, antes de alguien me ha levantado, lo que os quería comentar, es que esto, es un desierto, que estaba, a 10 kilómetros de mi casa, en Holanda, un país donde llueve, pila, mucho, capaz que ahí, que haya un meteorito, lo cual sea, no sé, pero ahí había un desierto, con esto lo que os quiero decir, es que muchas veces, nuestras creencias, nuestra cabeza, se mueve en un cajón, y a veces no salimos a mirar, qué más posibilidades hay, muchas veces nos estamos limitando, y esto hay que vender, que salir y pensar, voy a dejar de pensar así, porque capaz, voy a pensar nuevas posibilidades. Bueno, volví para España después, y me corté el pelo, había que cambiar, ¿por qué? Renovarse es importante, ya hace muchos años, en el pelo largo, y creo que había que renovarse, aunque si no te renuevas, y te quedas inmóvil, el cambio es importante, porque si te quedas inmóvil, te acabas volviendo, un fósil, un, un, te acabas creando todo el tiempo, y con esto aumente, la siguiente reflexión, que os quería dejar, es, que, para mantener un sueño, y conseguirlo, hay que innovar, el cambio es, es necesario, lo dicen muchos, hay que ver mucha gente, no, si nada cambia, no cambia, no va a cambiar nada, el cambio es, no es gusto o no, hay que cambiar, y a quien no le gusta, yo recuerdo que hace, 15 años me decía, algunas personas, no, yo nunca voy a, nunca voy a tener un celular, bueno, o hace 5 años, me decían, no, yo Facebook, Facebook, nunca, nunca, nunca voy a tener Facebook, eso es, bueno, va a tener Facebook, ¿podemos cambiar o no? o sea, pero al final todo el mundo lo ha cambiado, podemos estar en el o no, la idea es que el cambio es necesario, si no, cuanto más nos rechacemos, pero vamos a ver, y aquí en Elvio, estamos cambiando mucho, vamos al año 2002, yo entré en la maestría, y yo empecé a tener un montón de cosas nuevas, por ejemplo, aprendí marketing, lo importante de comprar, 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 el mundo avanza comprando, es comprar, es porque vamos a aprender mucho de finanzas, yo no tenía ni idea, lo importante era controlar los gastos, esto que las madres están muy bien en economía familiar, yo no tenía ni idea, hay que ir en momentos que abrocharse el cinturón, quizás, si el país no sabe que tiene tanto, hay que abrocharse el cinturón porque hay que tener una economía sana, entonces aprendí muchas finanzas, aprendí muchas cosas del curso humano, como ya se dice aquí, incluso aprendí a romper cosas en grupo, no solo a formar cosas, hay que romper cosas en grupo para luego volver a ponerlas, ¿no? Es interesante, aprendí muchas cosas, romper, alivinar en grupo, muchas cosas, ¿no? También aprendí a ayudar a los demás, cuando digo ayudar a los demás, hablo de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, bueno, también aprendí a vivir el presente, a estar conectado con el presente, porque muchas veces tenemos la calza tanto en el futuro que no tenemos idea de lo que está pasando, o vivimos anclados en el pasado, no tenemos señal de lo que está pasando, hay que planificar el futuro, planifitarlo, no olvidar el pasado para no cometer el error, pero vivir el presente, tampoco hay que estar solo viviendo el presente, porque eso es, ah, yo lo que venga, no, a ver, planifica un poco, gastar un tiempo planificado, ¿de acuerdo? Bueno, también aprendí un poco, a vez en cuando a pasar desapercibido, ¿no? A vez en cuando hay que cerrar un poquito la boquita, cállate, ¿no? Aquí cuando vayas a Uruguay no hables mucho de fútbol, porque ya sabemos que Uruguay ha ganado dos mundiales, pero no, es la actual campeona como España, ¿no? Sale un poquito y tal, pasa desapercibido, también hay que aprender a integrarse, ¿no? A veces hay que integrarse aquí, es un tema que hace muy bien, en Uruguay hay muchas culturas, hay que hacer integrarse, así, con el respeto, 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 ¿de acuerdo? Yo respeto, entonces digo, no comparto lo que piensas, lo que dices, pero lo respeto, punto. Y bueno, también pasé por Estados Unidos, fui bastante tiempo y bueno, pues también vi que los anglojones también piensan en esa fronja, y vi que de alguna forma en el mundo se van viendo, me sentía que a veces me llaman cosas en el intendente. Con esta mente, estaba en Madrid y cuando me hicieron un CIPA 360, unas encuestas que hacen para comprobar cómo te valeran las personas, cómo te ves tú y un poco que te veas, me di cuenta por un momento que lo importante no era lo que yo pensaba, que lo importante era lo que pensaban los demás de mí, cómo me veían, porque si esta persona me ve mal, yo tengo que hacer lo correcto para que me vea bien y aprendía para evitar. Mucho. O sea, solo estaba preocupado por lo que pensaban los demás. Y a la vez era maravilloso, me comía el muño, 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 Era más plata, tenía gente a mi cargo, cuatro mil millones, ¿verdad? De los que... te doy permiso para vivir. A ti también, que mi vida es así. Mañana lo pienso. Había pasado, no pasa nada por una vez de conocer las cosas. Me comía el muño. Pero bueno, me equivoqué. ¿Qué pasó? La primera, la siguiente expresión que voy a dejar, que está un poco evidente, ¿no? Es el talento racional se educa. El talento racional se educa. Esto es un poco evidente. Pero vamos a dejarlo ahí aparcado. ¿Vale? Lo que pasó en ese momento, año 2004, ni duelo de vida, como fue esto. Ni duelo de vida. ¿Qué ocurrió? 25 de enero de 2004. Bueno, por cierto, atentado del 11 de Madrid hasta esta fecha, de verdad. Y para los que somos muy... de serie, se acabó Fren. Se lo muestran, ¿verdad? Se acabó Fren, se lo va Fren. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Esto fue en Valencia y yo iba cruzando una calle cruzando una calle como un teatón, y más. Y bueno. Bajo todo el real, en ese momento. Y listo, era un cast de universo. Lo que en teoría todo el mundo gusta que hay que ser, ¿no? Estudiante, que era un ejecutivo, gran motivación. Era todo lo que el mundo busca que te dicen que hay que ser, ¿no? Había viajado un montón, teníamos una responsabilidad. Vivía en un superapartamento. a ver, vivía disfrutaba mucho, ¿eh? No te ayudaba. Pero ¿y entonces? ¿y entonces? Vas usando una calle con un paso de católicos, y llega un borracho en una motocicleta que no tenía carnet en la motocicleta, se decide que en vez de esquivar se desacelera. ¡Ah! Me agastro 28 metros, salí volando, parada cardiodespiratoria, mejor en coma. Metales por todos lados. Una minuturía en la cabeza. Son las diferencias reales. Y en ese momento, ¿dónde se queda tu vida? Esa vida que supuestamente has trabajado para que te hayas dejado el alma trabajando. porque yo no lo he elegido, o sea, un tercero que ha estado la vida. Y mucho tiempo mirando el techo de la organización. en ese momento, en ese momento, Pacer es una persona normal. Bueno, normal es un poco loco, ¿no? pero no rendía como antes. Yo antes trabajaba dieciséis horas al día, seis días a la semana. No podía rendir aquí. Entonces, año 2004, empecé a formarme por necesidad personal para superarme a mí mismo. En PNL, la promoción de lingüística, esto del coaching, que es una disciplina y heralia, muchas cosas, ¿no? Y entonces, yo me di cuenta que había perdido todo bien. por un momento me sentí totalmente enedorno, o sea, lo peor, te sientes totalmente perdido, ¿no? A todas las puede pasar la vida, a mí me tocó vivir en un accidente. No se me ha ocurrido a nadie que tenga ningún accidente, ¿eh? O sea, no voy a hacer como el gallego, voy a hacer una moto, no, no. Pero a mí me tocó vivirlo. En ese momento tuve que, realmente, volver a creer en mis sueños, volver a pensar quién era yo como persona, volver a creer en mis correos, en mis sueños, y decir, ¿y yo quién soy? ¿y yo qué voy a hacer? Capaz que no puedo hacer esto como hacía antes, pero capaz que puedo hacer otras muchas cosas. Sigo siendo una persona y estoy vivo. Entonces, tuve que empezar a trabajar en mí mismo, o sea, a creer en mí mismo, porque en el momento que dejamos de creer en nosotros mismos, nos vamos al desastre. Nos pueden decir, a mí me pueden decir mi hijo, mi pareja, me puede decir lo que quiera, pero en el momento que uno deja de creer a sí mismo, malo. Y ahí, además, tuve mucho apoyo, estas son mis hermanas, como veis, hicieron un, mi madre que esforzó con ellas, que son mayores, y luego ya conmigo ya, ya no es mucho más. Y eso no me quejo, digo, ¿por qué fueron tan guapas mis hermanas? Pero, chivo, mis hermanas, me apoyaron mis hermanas mucho, y me apoyaron mis amigos mucho, los amigos ahí se ve quién están a tu lado, porque dicen, no, tengo 5.000 amigos en el Facebook. Pues también, hace pinto con la cara, sí. Oye, también, y cuántos apoyan realmente, te das cuenta cuántos apoyan realmente, es importante. Y también, algunas personas especiales fueron un mentor que me ayudaron a recuperarme a mí mismo porque estaba realmente mal, chico mal, pero no, para este caso, soy un minusmánico, nadie lo diría. pero es como cuando corres, cuando corres 100 metros visos, si lo corres en 9,7 segundos, ¿no? Va, vas a limpiar. Si mañana tienes una micro, no sé qué, elección muscular, y lo vas a correr en 11, 11 segundos, vale, va, corres muy rápido, sí, pero no vas a a las olimpiadas. O 12 segundos, o sea, rápido. A mí pasó eso. Ya no estaban muchas olimpiadas, aunque estaba no plan, yo tenía que aprender esas cosas. Entonces, vamos por la sexta reflexión. Aprendí que el talento emocional se aprende. En los peores momentos es cuanto más se aprende. Me tomo siempre una desgracia como una oportunidad única en la vida de aprender algo positivo. Cualquier desgracia es una oportunidad única de aprender algo positivo. Depende a qué enfoquemos. Si enfocas a cualquier desastre, si enganchas en eso, pues trata tu vida. Pero si enfocas en lo que, qué tengo que aprender en mi vida, qué tiene que haber previsto, qué puedo hacer, qué alegría que estoy vivo, se cambia por completo el tratamiento. Bueno, vamos a mi proyecto coaching, donde yo ponemos situaciones como yo soy ingeniero de sistemas, obsesivo-compulsivo, me gusta tener las cosas ordenadas, me gusta tener el sistema todo controlado, ¿no? Y había visto mucho coaching, mucha psicología, muchas cosas para ayudar a las personas, ¿no? Me encontré, por ejemplo, se lanza el iPhone este año y la PC3, ¿no? Y encontré el iPhone, ¿no? Muchos tienen que al iPhone por el 28 y el 24. Yo me encontré cuando empecé a estudiar, porque yo como ingeniero, pues tenemos normas ISO en el 1.001 y cosas son sencillas, pero cuando estás en psicología y te pones a ayudar a las personas, me encontré que no hay un método único, ¿no? Y hasta te pones, ¿cómo estás? Seguro que me diga, ¿y qué has soñado? Y yo pensaba, digo, no sé, ¿y qué hago, yo necesito un organigrama que me dice bien, algo tal. Entonces me di cuenta que todo era un poco complejo, ¿no? Además, estamos viviendo, o personalmente vivimos en un mundo infeliz. ¿Por qué digo esto? La Organización Mundial de la Salud nos está indicando que en cada 40 segundos se suicida una persona. Y además, sabemos que las pastillas antidepresivas son las pastillas más consumidas del planeta. Esto no me lo invento yo. Capaz que no es cada 40, es cada 45, me da igual. Es preocupante. O sea, si yo como ingeniero hiciera puentes y me dicen que cada 40 segundos se cae uno de mis puentes, dirán, ah, algo malo o malo. Y con eso en mi cabeza me está diciendo, a mí me estoy matando de cuadrar, ¿no? Porque hay muchos doctores que cuentan cosas de la felicidad y no es, pero, ¿qué está pasando? Algo no está funcionando. Entonces yo, perdón, me ha pasado la idea. Me ha pasado a buscar el cedifómetro. Me ha pasado a pensar cómo consigo llegar a buscar algo que me ayude a ayudar a las personas a ser felices. Y tené muchos años investigando y intenté juntar muchas materias de aquí y de allá, de curso humano, de ecología, de ingeniería, y llegué a lo que yo era una metodología de Topochi, escribí mis libros. Bueno, una metodología porque pasé, pasé, de lo que denomino, pasé de hablar de fórmulas, que no pueden hablar de esas fórmulas mientras no necesitas el cedifómetro, o consejos, que los consejos también no valen para nada porque lo que vale para ti, capaz que no vale para ti. Lo decía Aristóteles ya, Aristóteles nos decía, Aristóteles, está todo inventado, Aristóteles nos decía que la felicidad, la satisfacción, la alegría, es un bien común que todos buscamos. ¿Quién de vosotros no quiere ser feliz que levante la mano? ¿Quién quiere ser feliz que levante la mano? Aquí veo, el pie, que levante el pie y no tiene mano. Lo que quiero decir es que todos, Aristóteles nos indicaba que la felicidad es un bien común que todos buscamos, a que todos estamos deseando llevarlo, pero cuidado porque es subjetivo, que lo que para uno es feliz, capaz que a una persona le gusta fumar un cigarro, yo lo odio, capaz que a otra persona le encanta ver la televisión y yo no la veo. ¿Quién es? Quién es parecido que hace feliz. Y yo cambié ese aspecto y dije, voy a dejar de hablar de consejos o de fórmulas porque no me valen para nada, lo siento, para nada, y en cambio voy a empezar a hablar de métodos. Métodos que cada persona pueda utilizar en su interior y se responsabilice de su felicidad. Y con esto, además, con el método que existe aquí, el método que nos enseña una base de valores, sueños y creencias, nos enseña a manejar este sueño, nos enseña a manejar este sueño, en el que cada momento te va evaluando, ves cómo estás con la rueda de la vida, ves qué quieres y ves cómo estás cambiando. A ver, vamos a ver cómo es el ejemplo. Honestamente, es el método del A, B y C, ¿de acuerdo? Habrá más métodos, no pasa nada, pero con esto, yo como ingeniero pensé, y si la tecnología nos ayudara, porque nos ayuda la tecnología para todo hoy, compartimos fotos, compartimos música, compartimos mil cosas. Y si la tecnología nos ayudara a estar más felices, más contentos, poned la palabra que más os guste, porque hay gente que la palabra, hay la felicidad, satisfacción, felicidad, buena onda, lo que queráis, ¿vale? Que la palabra no nos limite, estar bien, ¿vale? Y si vamos a la tecnología, pues me di cuenta que cuando vamos porque yo cuando preguntaba, empezaba a hacer coaching, me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Cuando haces una pregunta abierta, ¿no? Una pregunta abierta como que le haces si lo que quieres, la gente se para, es muy amplia la pregunta, ¿vale? O sea, o sea, o sea, en cambio, cuando haces una pregunta intermedia, semiferrada, dices, aquí, en tu país, te gustaría mejor ahí, y pones, ah, ta, ta, y eso tienes que hacer check, 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 y luego está otro, ¿verdad? que es más fácil, ¿verdad? ¿verdad? Es como cuando te dan un catálogo de viajes, ¿dónde vamos a viajar este verano? ¿Dónde viajamos este verano? Ya acabo de pasar el verano, ¿dónde viajamos? Ta, no sé, ta, cuando te dan el catálogo de viajes, la gente. ¿verdad? ¡Ah, viene como polario! ¿verdad? ¿verdad? Es más fácil con el catálogo. Eso fue lo que hice, puse la tecnología a trabajar. Y ayudé con la tecnología, con el jefe de vital.com, una herramienta que desarrollamos durante varios años muy completa, te ayudaba a ver cómo estás tú a día de hoy con tu rueda de la vida, donde tú te valoras de 0 a 10, en ciertas áreas de tu vida, tu salud, tu trabajo, tu familia, lo que tú quieras, donde tú te vas puntuando tú. Existo, eso es un método que tú dices tú, un método. No te dije yo que es un 10, capaz que eres pobre, te pones un 10, capaz que eres muy llenario, te pones un 0. O sea, nadie te dice lo, y te pones lo que tienes que pensar. Primer punto, ¿cómo estás? Segundo punto, además, ¿qué quieres en la vida? Soloco, deja ya de quejarte y dime primero qué quieres en la vida. Quejarte está muy bien, está muy bien para la queja para un rato. Eso es decir, hay cinco minutos de regalo al día para quejar. Sobre todo aquí en Uruguay hay muchas quejas. Cinco minutos al día, cinco minutos al día, podéis ir, podéis ir a una esquina y hacéis así. ¡Me cago en la puta, madre que parió a la puta! Pero nada más expresiones, nada más rostro, ¿eh? Cinco minutos. Después tenéis, como el señor aquí que viene, en el centro de arte, veis tres horas y cincuenta y cinco minutos para decidir qué vais a hacer vosotros en vuestra vida para la vida. A partir de lo que queráis. Porque primero va a estar más fuerte de ver lo que queréis, una carta de los Reyes Magos. ¿Cómo quiero que sea mi trabajo, mi pareja, mi país? Antes de quejarse, esperar cómo quiero que sean las cosas. Y cuando ve lo que quiero, marcarte cambios. si tú quieres, por ejemplo, vivir cerca del trabajo, pues que para ti es importante. Pues haz algo para cambiar. Capaz que te ha pasado, pero tú tienes que meter un cambio y puede ser cambiarte de laburo, de trabajo, cambiarte de casa, mudarte, pedir que alguien te acompañe. Pero haz algo. Pero ¿qué no puedes hacer sin llegar a tu trabajo? Nosotros somos responsables de nuestra vida. Y eso muchas veces lo olvidamos. Pensamos que alguien nos va a resolver la vida. Lo contrario es realmente, entonces vamos al punto, el tercer punto, después de haber pensado lo que queremos, hay que marcar un cambio. Ese cambio, lo marcamos, el sistema nos va, además, a elegir entre miles y miles de cambios. La tecnología nos ayuda con miles y miles de acciones y miles de cambios. Nos ayuda, es un catálogo de viajes. Nos ayuda a pensar que queremos. O sea, no bastaría saber, ay, no sé, hay que ser este largo. Y cuando hayamos en este lado el cambio, marcaremos una fecha de compromiso, repito, fecha de compromiso con nosotros mismos, porque el sistema nos mandará un email para recordar qué carácter fue el cambio. Y ahí entramos, empecé a transmitir la tecnología por medio mundo y muy bien, la verdad, la gente al principio dice que sí, pero hay una cosa que me preocupa, ¿no? Todavía estamos pensando muchas veces que alguien, pues muchas veces una amiga viene a mi coach y me pregunta o mi mentor y me pregunta ¿y qué hago? No, ¿qué hago? Yo no sé, ¿qué puedes hacer tú? Yo te acompaño. Pero estamos muy mal acostumbrados a la pastilla, al consejo y tenemos también esa metodología, ese paradigma también, porque debemos de ser nosotros quienes estaremos responsables de nuestra vida. Yo en ese momento ya pensaba, ya, que moto inventado, ya me sentía guau, fantástico, me iba a tocar al cielo, estaba muy contento y yo pensaba, pues ya va a cambiar la forma del mundo, ¿no? Y estaba muy contento, ¿no? Bueno, pero, de nuevo, entré como un poco aparentando de que yo estaba bien, y tal, te crees que ya has hecho loco, y tal, y tal. Y a veces, ese contexto también a veces que no ayuda, ¿no? Tal. Sí, me volví a equivocar. Siguiente comentario, ¿no? Siguiente reflexión. Ojo, porque a veces los sueños no se consiguen a la primera. Esto tenemos que enseñárselo a la gente joven. A veces, no tiene éxito a la primera. Está, no pasa nada. Es más, siguiente reflexión, a veces, tampoco lo consiguen a la segunda. Está, no pasa nada. Si sigues con tu sueño vibrando, te guiás para adelante. Con todo ese en mente, vamos al año 2012, hace poquito ya, hace, llevo en Uruguay quince meses, ¿no? Quince, quatorce, no depende de quince meses, ¿no? Me di cuenta que no importaba lo que yo veía. O sea, me di cuenta que capaz que lo veo, lo que yo veo, capaz que no siempre es lo que es, ¿no? Me di cuenta que tampoco importaba cómo otros me veían. Me di cuenta que tampoco era importante cómo pensaba que me veían. O sea, ese día que me veía y me tenía en un bucle, ¿no? Y todo día pensando en cómo me veían y cómo me extrañan a ver si yo pensaba y así me verá mejor, así me verá mejor, así, y así, y así, y yo pensaba que cómo me verá mejor. Así me di cuenta que lo importante es la vida. Es lo más importante. Y el hecho de estar vivos es un tema para hacer edad cada día y lo diríamos muchos. Y bueno, la vida decidí en Madrid. Me desaperré de todo lo material, todo. Muchas cosas las escaneé, otras las vendí y otras simplemente las regalé. Regalé cientos y cientos de libros, eran cosas filmadas por autores como Chopra regalados. Me quité de todo. Todo menos, dos maletas están ahí y el dato, y entiendo, soy de edicto al dato, soy de edicto a la computadora, los cientos o soy de edicto. Y bueno, ese bastón que me ha regalado mi padre antes de morir me ha regalado y me ha regalado si no son muy bonitos. Vine con esto. Me desapergué de todo. Y te das cuenta los materiales que somos, las cosas que nos vamos a llevar demasiado peso encima. Y os digo yo, no hace falta que hice el tibet, el miedo del tibet, no. Con puestas en casa, después empezaron a desapergarte de cosas totalmente hicidas. Yo me desapergué con eso vine a recibir a Nicolás. Y ahí está la antigua luna de acá, dice hablando antigua luna de Elvio y Nicolás. Les digo que es el bebé más feliz de Uruguay. Un poquito de un chivo Nicolás, ¿no? O sea, en el que se haya trabajo aquí en los años. Y os digo francamente que en pocos meses he aprendido más en toda mi vida. Con un bebé se aprende muchísimo. Vosotros lo sabéis con los docentes, con los alumnos. Como los docentes sabéis que los alumnos son una caja de sorpresas y no te dejan enseñar cosas. Y con eso en mente, la octava regla que os quería compartir es que a veces no hay reglas en Palindos para conseguir los contos. No, es que vamos a ganar el mundial para que perdemos. ganamos a Argentina y tenemos que ganar a Jordania, ¿no? Daros cuenta que a veces es que a mí no han dicho lo que hemos hecho. A veces es lo que sentamos nosotros. Tenemos un conjunto de valores que nos ponen en materia de clima, un sueño que tenemos que perseguir y valíamos a por eso, de verdad. Y con esto en la cabeza y pensamos que no hay tantas reglas. A muchas veces la vida nos va dando dando saltos y tenemos que pensar esto. Os habéis visto las conclusiones, he empezado muchas cosas rápidamente, ¿verdad? de la suerte, de los valores, de la calidad, de los sueños, de la innovación, qué importante es la innovación, ¿no? Hablamos también de la educación racional, emocional. Hablamos de que a veces no se consigue la primera, de que a veces hay que permitirse equivocar, permitirse fallar. Fallamos todos. Cuando empezamos a andar nos caemos mucho. y no por eso dejamos de entrar andar. Yo veo Michiglín y se pegaba con todo. Bueno, y se ríe. A ver, le río. Con esto en la cabeza nos quería hacer pasar una reflexión importante para nosotros. Lo que he visto hasta ahora seguramente pues se habréis vivido o no, ¿no? Un poquito, este gallico está re loco, te fotos tienes, está re loco este gallico, parece, parece un argentino. O sea, le río un poquito, ¿verdad? Y habéis acabado, esto que cuenta el gallico, está bien, pero todo esto es puro chisme, chismorreo, cotilleo, no vale para nada. Me vale menos, te lo digo. No vale absolutamente para nada. ¿Por qué ahora lo importante? Yo lo puedo pedir. Lo importante es que vayáis a vuestra casa para ir luego a la tarde o a la tarde, tengáis un ratito para vosotros, para ir a vuestra casa y agarréis vuestro álbum de fotos, vuestros feis, no sé, lo que tengáis de vuestra vida y seleccionéis algunas fotos, como he hecho yo. Seleccionéis fotos y daros cuenta de vuestra vida, ¿no? Porque fíjate cuánto has aprendido de tu vida. ¿Cuánto? Porque muchas veces estamos estudiando de los demás y cuánto podemos aprender de nuestra propia vida. Yo cuando he hecho este ejercicio me da cuenta de qué es lo que he aprendido, pero lo he llevado a conciencia. ¿Cuánto aprendes de vuestra vida, no de la mía? En el cambio está este reloj de vuestra vida, cuánto aprendéis de vuestra vida. Y sobre todo demás, ¿cuánto aprendes de los demás? Muchas veces las personas que nos rodean aprendemos de ellos. Y otras veces incluso aprendemos lo que no hay que hacer. ¿Cuánto has enseñado a los demás? Y a veces me siento agradecido porque me enseñan todo lo que no hay que hacer. Lo tengo como modelo de lo que no hay que hacer. Lo tengo como modelo de lo que no hay que hacer. Gracias por ser normal. Porque si no, no me daría cuenta. Si todo el mundo fuera ¡Ay, bueno! Es igual, maravilloso, fantástico. ¡Ay! Cuando llegaba un chorro, cuando llegaba, no me daría cuenta. Ahí se me hace cuenta de cosas. Hay que ver lo que no hay que hacer. ¿Cuánto has enseñado a los demás? ¿Cuánto estás compartiendo con los demás? Con los que vienen con tus amigos. ¿Cuánto estás compartiendo? ¿Cuánto te estás preocupando en compartir? ¿Cuánto te estás preocupando de hacer un mundo un poquito mejor? Porque, ¡Ay! Los demás! ¿No? ¿Cuánto contribuimos entre todos a compartir esto? Y por último, ¿Cómo vas a gestionar tus propios sueños con tus valores? ¿Cómo vas a seguir trabajando tus sueños? Y yo no a los demás conciertos. Esto, me parece la reflexión importante. Más allá de las locuras del gallego volando por ahí haciendo el loco, que tenéis que pensar en vosotros mismos. Y os daréis cuenta de muchas cosas. De muchas cosas que no sabéis imaginar y que nadie os contará. Pero vosotros podéis verlas. Por último, una reflexión final. Había trabajado con el Riquet porque yo me he dado cuenta que en el medio lo mejor es apelar. y hay una canción que lo cuente y todo. No lo dudes más Trépete No mires atrás Que lo mejor Está por llegar Y vuela como un huracán En busca de tu libertad Ve sin dirección Porque lo mejor Está por llegar Y vuela como un huracán En busca de tu libertad Ve sin dirección Porque lo mejor Está por llegar Está por llegar Lo mejor Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está por llegar Lo mejor está por llegar, está por llegar Muchas gracias. Ahora me han dicho que había fiesta, baile, salsa y... Yo he venido por eso, la verdad. Si queréis contactar conmigo, lo mejor es cuando tenéis mi blog y que queréis seguir. Si buscáis en Google, y no es broma, experto en felicidad, repito, experto en felicidad, pago el primero. Por algo será, le pago a Google mucha comisión, pero bueno, sí, lo vamos a hacer. Esto no es de felicidad, esto es de pagar. Muchas gracias, ha sido un placer y...